Hay una alabanza muy hermosa la cual se encuentra en el capítulo de Romanos capítulo 8 y verso 28 que dice, todo ayuda bien a los que Dios ama. Todo le ayuda para bien a los que le aman. Todo le ayuda para bien a los que le aman. Todo nos ayuda para bien a los que le aman. Todo le ayuda para bien a los que le aman. Para bien a los que le aman. Para bien a los que le aman. Todo les ayuda para bien a los que le aman. Todo les ayuda para bien a los que le aman. Para bien a los que le aman. Para bien a los que le aman. Y todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los que aman a Dios, a los cuales conforme a su propósito han sido llamados. Así dice la palabra. Y eso nos remonta hasta los años 60 y 70 cuando usted dice, ¿por qué le gustará cantar a este hermano? Pero desde esa época nosotros cantábamos en un coro, el cual se llamaba el coro de la iglesia de Santo Domingo, el cual se encuentra en la República de Guatemala. Nosotros para esos años 70 y casi finales de los 80 estábamos cantando en el coro de la iglesia católica de Santo Domingo en Guatemala. Y ahí son nuestros inicios del canto, de la música, de la música del órgano, la música de la guitarra. Que era bien difícil tener una guitarra y gracias a Dios a este día el Señor ha permitido que uno pueda ya tener sus propios instrumentos para seguir alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Pero gracias a aquellos comienzos humildes en los cuales fuimos encaminados en la religión cristiana, en la religión católica, fuimos instruidos en el temor de Dios para cómo servirle, cómo adorarle, cómo cantarle, cómo respetar al prójimo y cómo tratar de vivir una vida fuera de problemas. Saben que nuestros comienzos fueron humildes, pero el día de hoy damos gracias porque por lo menos nos quedó un poco de la voz y el aprendizaje de tocar la guitarra para el Señor también. Así es que bendiciones a todos aquellos que escuchan esto y será hasta la próxima que compartiremos más anécdotas de la guitarra. Bendiciones.